Otra pregunta que se hace mucha gente, ¿la operación, la operación es gratuita allí en el Hospital Gutiérrez? Sí, sí, nuestro hospital es un hospital público, un hospital es gratuito. En todo lo que ha sido la asignación de sexo de lo que es masculino a femenino es totalmente gratuita porque en realidad los demás tienen ese tipo de cirugía en materiales con los que contamos en el hospital y profesionales con los que contamos en el hospital. En este caso en particular contamos con materiales, contamos con los profesionales, lo que pasa es que es necesario prótesis. Las prótesis no contamos obviamente en el hospital, son prótesis costosas, importadas, que no tenemos que tratar de adquirir. Nosotros se inició en el caso de Alejandro a través del Servicio Social una solicitud de prótesis que autorice el Ministerio, como se hace habitualmente, donde tiene que demostrar una encuesta social de que no tiene medio y todo esto, para ver si se puede adquirir la prótesis. Y esto se inició en los últimos meses del año pasado, o sea que es un trámite que está en curso, hay que ver si sale favorable o no. Nosotros tenemos la experiencia de haber un paciente que era de Chascomús, que operamos hace unos 4 o 5 años, donde hicimos el pedido todo y en su momento no se aceptó. Estamos hablando de 4 o 5 años atrás de las autoridades, tanto del Ministerio como del Hospital han cambiado, o sea que siempre que cambien existe la posibilidad de que se revean estas medidas, pero bueno, es un trámite que está en curso. Doctor, ¿la prótesis es muy cara? ¿Tiene usted algún precio? La prótesis, hay prótesis baratas y hay prótesis más económicas. Nosotros realmente la que deseamos colocar es que es una de las más claves, una prótesis que está cercana a los 9.200, 9.300 dólares. Porque es una prótesis importada que no se hace aquí en el país, no es que podamos suplirla por algo nacional, ¿no? No se hace este tipo de prótesis que son hidráulicas de dos componentes. Esto quiere decir que es una válvula que permite que se pene entre dirección o la enfermedad de acidez de acuerdo a cuando se comprime esa válvula. Es un mecanismo muy complejo y es lo ideal para este tipo de pacientes. ¿Usted cuenta ya, o usted o su equipo, o el equipo de su equipo, ¿cuántas de asignaciones de sexo del 97 hasta acá hicieron? ¿Tiene idea? Aproximadamente creo que superan las 28 o 29 cirugías. En el caso de lo que es femenino o masculino, hemos realizado 5. No, 6, perdón. 6 cirugías. Solamente una de ellas tiene la prótesis colocada y funcionando, que es el único paciente que pudo colocarse la prótesis y consiguió la prótesis por medio propio y se la pone como se. ¿Les dieron el seguimiento? Las demás cirugías, perdón, son al inverso, ¿no? De lo que es masculino, es la mayor cantidad de la producción de... De casi 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 20, 18. ¿Cómo está hoy? ¿Cuánto tiempo hace que se la colocaron? Se la colocamos ahora un... Yo calculo unos 3 años aproximadamente, si no me falla la memoria. lo vemos permanentemente porque no es, es de Mar del Plata pero está muy vinculado a la verdad porque es una ciudad aparte de estudiantes y viene a la cancha periódica médica y cada vez que viene nos viene a saludar y mantenemos un contacto ya hay una amistad, inclusive fuimos a casamiento con el doctor Bustos, nos invitó tuvo la diferencia, o sea, hay una relación muy especial con él entonces sí, seguimos muy bien ¿Cuál fue el resultado en este caso? Bueno, bueno, el resultado está perfecto funciona bien estamos a su pecho también hay una amistad ¿es de las caras? ¿es de esas caras que está hablando? Sí, yo siempre digo lo mismo yo por una cosa si barata prefiero no ponerla yo saben los pacientes que si ponemos, ponemos una que no nos va a dar problema ok, a ver, siempre la cosa si da problema porque estamos poniendo un cuerpo extraño que el organismo lo pueda rechazar que se puede infectar, que se puede encapsular entonces tratamos de firmar precauciones y prefiero poner una que me dé mayor garantía que ¿le ha pasado? ¿le ha pasado que ha colocado una prótesis y se ha causado rechazo? en este caso, ¿qué se hace? ¿se la retira? no, en el paciente con disforia de género no porque colocamos una y le dudo muy bien si nos ha pasado con pacientes masculinos que tienen una disfunción sexual eréctil le colocamos esta misma prótesis porque es la misma prótesis y si hemos tenido que explorar la prótesis a ver, Alejandro, acá lo estás escuchando ¿te entusiasma más esto? ¿te da un poquito más de miedo? ¿cómo lo escuchás a los dos? ¿qué te pasa? no, me entusiasma más me encanta escuchar hablar de esto en la tele me encanta, estoy re contento de que se haya prestado a esta charla no sé vos haces una cosa yo cuando se conoció el móvil vos no estás mirando, digamos, pantalla con el doctor Fidalgo te estabas mirando a vos y notí como que se te iluminó el rostro la mirada porque a veces te vi con el grado, digamos de satisfacción y de expectativa como te lo había visto no, porque yo lo admiro un montón a él o sea, cuando estaba iba al concesionario y me dijeron estamos en contacto con tu doctor y que te atienda a vos y me puse re contento de una de las cosas que me subía el ánimo ahí dentro de la casa o sea, no, lo admiro un montón de serio a él, a... como se llama, a vos también me acuerdo de todo de todo el músico ¿estás tratando de rando? ¿estás tratando de rando? ¿estás tratando de rando? ¿estás tratando de llegar ahí? sí, obvio, obvio ¿estás poniendo todo la guita ahí? sí, más por favor ahora, doctor además de... obviamente de la prótesis y todo calculo que esto por eso trataba de explicarlo un poco a la gente lo que está tratando de hacer Alejandro y todos aquellos que tienen diforia de sexo es con esto terminar de cerrar lo que es su personalidad ¿no? su género su búsqueda su búsqueda de... de identidad es muy difícil entender lo que siente un paciente con diforia porque uno lo trata de explicar pero es sumamente difícil lo tiene que vivir el paciente o en el caso de nuestro que estamos en contacto permanentemente él es un hombre él se ve el hombre y cuando se mira en el espejo no entiende lo que le está pasando entonces mucha gente dice pero se va a adaptar a la cirugía se van a adaptar a su nuevo cuerpo no, no a lo que no se adapta es a lo que están viendo en estos momentos claro entonces el placer que le produce yo uno de los pacientes que venía una vez me dijo algo que es fantástico ¿no? me dice ¿sabes qué voy a hacer ahora, doctor? y le dice no lo hacen los espejos porque yo porque saqué todos los espejos de mi casa porque no me gustaba darme cuando salía de baño me gustaba y eso resume un poco lo que siempre dice el paciente no pueden darse porque se entienden que hay algo que no coincide con lo que ellos realmente sienten y piensan yo entiendo que es muy difícil de entender cuando está la gente, cuando lo ve, lo confunde se confunde por ejemplo una homosexualidad, un travestismo y es difícil entenderlo pero bueno, hay que abrir un poquito la cabeza y tratar de darse cuenta que esto existe que es un cuadro muy común y que hay que tratar de dar una solución para lo que sea doctor, digo, si es difícil para nosotros digo, para la familia acá está Patricia, que es la hermana de Alejandro y que convivió desde el primer momento además fue la primera que te lo contó ¿no? sí, no sé ya tanto somos que no sé una de las primeras, sí una de las primeras la anécdota que creía que era lesbiana es una cosa... sí, que creía, creía eso ahora sí, es que vos cómo sentís este cambio cómo lo ves cómo lo vivís está ahí digamos, está en las puertas sí, sí mirá, ahora es como que se me borró todo el pasado de Alejandro nomás con todo esto es como que lo viví más de cerca y a veces dicen ay, pero es un hombre y llego ahí sí, ya me olvidé que en algún momento fue mujer o sea, me olvidé me olvidé, en mi cabeza como que no quedó registro lo que yo quería preguntar al doctor que es una cosa que hoy he estado hablando con Alejandro es yo, hasta donde sé en noviembre tenía una fecha de operación cuando él fue creo que fue, no sé si fue el doctor que le dijo que no tenía lugar no tenía cama o la estructura no estaba preparada para la operación porque entiendo que un hospital público tiene un montón de operaciones con riesgo de vida que son más importantes y entendemos eso y Alejandro fue una de las cosas que lo llevaba a Job mal o sea, vino muy, muy desmotivado después entró a la casa y pasó todo eso lo que yo le quería preguntar al doctor es nosotros estamos ahorrando para la prótesis supongamos que en un mes tengamos el dinero dos, tres, no sé nosotros vamos con la prótesis tenemos hoy el lugar para operarse está estructuralmente conformado el hospital para que la operación aparte sea nosotros como familia tenemos miedo que no esté equipado estructuralmente que se corra algún riesgo porque sabemos que los hospitales públicos dependen del Estado y que no siempre los recursos son los mejores entonces, esa es mi pregunta para que me deje tranquila te comento primero, los riesgos hay siempre ¿sí? eso es algo que vamos a hablar personalmente y lo charlamos a la vez que quiera porque ante una cirquía de este tipo de cualquier tipo hay riesgos que existen siempre y es para charlarlos obviamente y tiene que estar al tanto tanto Bob como Alejandro y Alejandro lo que pasó puntualmente en noviembre fue que yo tenía fecha nosotros estamos sin kilófono en el hospital estábamos sin kilófono mejor dicho y habían dado fecha para inaugurarlos en los primeros días de la mañana cuando yo hablé con Alejandro le dije mira, me viene y inauguren para tal fecha le vamos a operar le van y inauguren en los primeros días de noviembre y en el año de 2017 cuando venían los kilófonoes estaban inaugurados se propuso todo este tiempo diciembre, enero, febrero, marzo hoy recién acabo de venir del hospital se inauguró formalmente el kilófono o sea, después de dos años y pico se abre el kilófono no es que el hospital no esté en condición no teníamos directamente kilófono hoy lo tenemos se abrió va a llevar un tiempo hasta que operativamente empiece a funcionar nuevamente como corresponde y bueno, ya llegamos a ese punto donde los kilófonoes están abiertos en donde se va a volver a empezar a operar en el hospital tampoco es necesario que ustedes traigan una prótesis dentro de un mes para empezar a operar porque la prótesis la última cirugía la final cirugía que hay que realizar es una cirugía la que no necesita que es la que íbamos a hacer en el momento Doctor la verdad le quiero agradecer mucho a su amabilidad que en este programa que de Chimento nos hayamos podido tomar esto en varios, muchos minutos como para hablar de este tema que seguramente debe haber mucha gente viendo esto con miedo con un montón de dudas que seguramente se puedan acercar allí a Doctor César no tan rompe como Alejandro digamos ¿no? un poquito más tranquilo bastante rompe hablando de eso cuando lo vi en la casa de gran hermano se agarró la cabeza a ver ¿sirvió la exposición de Alejandro para hablar de el tema de Juan de César? ¿no? 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 bueno, yo una de mis hijas me trae el coche de Juan de César yo no la había vista y bueno me lo venía desorprendí porque la última lo único que habíamos tenido para él fue un poquito esta cuando se había cerrado el guión y que mira no puedo darte ninguna solución con el de mi guión y después la otra novedad fue volver a la hermana y al principio me dio un poco de miedo más que nada por eso está expuesto a las 24 horas del día y es un tema que podéis permanezcar con cuidado la gente lo puede confundir pero bueno cuando fue corriendo el programa el tiempo vi que se manejó bien el agente en general lo entendió y todo lo que sea para ayudar a esclarecer un poco este tema y entender por qué se hace este tipo de cirugía y entender lo que padece lo que sufre la paciente que no está de acuerdo con su propio cuerpo todo lo que sea para ayudar en este caso lo que hizo Alejandro en el caso mío ahora que tenemos la posibilidad de un programa masivo de explicar un poco lo que es la historia del tiempo no lo realiza ¿como agente? ¿no se usa? no, generalmente bueno con la presencia que siempre que hay la nota así hace por un pico que aumenta la consulta de todos nós estuvimos muy frenados por el tema del quirófano nosotros ya tenemos 6 o 7 pacientes en vista de espera tenemos una paciente de agendosa que la funtacina de agendosa lo digo para que se queden tranquilos tengo en cuenta porque hoy se abrió el quirófano y me van a empezar a llamar mañana a mí hay 7 pacientes que ya están autorizadas y vamos a hacer todo lo posible para tratar de dar una solución rápida doctor Fidalgo es muy agradecido por su amabilidad por presencia a esta nota que sirvió creo que mucho de que Alejandro lo vas a ver si, si, si espero verlo pronto y nada el reencontra agradecido también un abrazo para todo para todo el equipo con mucho gusto y sacás turno siempre iba a tinturro también un abrazo gracias gracias si, así tú ¿no entiendes? no estoy bombada y estoy dejando no, no, no no, no no no, no no, no 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 Mami, tengo que seguir las pruebas en el mundo, ¿no? Hay que prestarlo con bolichos 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 Le tiene que pagar más Estaba en el sector, le tiene que pagar un poquito más Así llega a los 97 Esperemos que sea La madre, la familia Yo no le dejo agarrar la plata, en principio Osea vos hacés de... No, ya lo dejó porque... No se toca Vos sos la recaudadora ¿Y venimos bien? No, no, así salió Vamos a tratar de hacer más No sé, no sé cuánto le dure, pero Igual es la última etapa Sí, sí Vamos a tratar, obviamente Ayer en la reunión con el INADI La gente de la Federación, ellos nos propusieron Presentar como un recurso En los laboratorios Porque en algún momento le consiguieron la práctica Para otras operaciones, para otras personas Eran de mamas, pero de todas maneras van a presentar esto Para ver si se la pueden conseguir Obviamente bienvenido sea Y si no hay que recordar No, porque después no están Ya se acercaste a la gente, con las oportunidades Ya lo que las se les puede hacer es que se les hagan Porque es en tres etapas Alejandro, Patricia, gracias por el libro No, 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 no No, 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 no Me toló muy bien el estilo Si, no, no, no No, no, no No, no, no No vas a quedar todos los días Nada de cuanto sea Si, con las cuentas de que me hago una receta No, no, no No, no, no Gracias, chicos De verdad Eh... Si, vieron que está tomando la duda